Cabal 6, que es el CEO de CatBast, se ha quebrado en un video, ¿es esto el final de esta estafa? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, por si no lo sabían, yo he hecho varios videos sobre ellos, les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan ver. Y por cierto, aquellas personas que deseen aprender a ganar el dinero a través del trading, les dejo un enlace en la descripción para que vean de qué va, pero básicamente, el costo pues es únicamente el capital con el que vas a estar operando, que obviamente pues ese capital lo puedes obtener de vuelta en el momento que tú desees, con tus ganancias o tus perdidas, porque claro, pues al hacer trading tienes ese riesgo. Pero si aprendes y te formas, como qué es lo que ofrecemos, porque se incluyen señales, se incluye, o sea, para criptos, para commodities, también se tiene para lo que son Forex, y bueno, también se tiene acceso a grupos donde están los alumnos con clases, que van dos cursos, uno es para básico y otro para avanzados, junto con sus apuntes. Y bueno, ya yendo al tema, CatBuzz, vean lo que esta noticia que ha surgido, que por cierto, pues hay otra cripto que está vinculada, la EB999, y bueno, hay mucho descontrol, veamos qué es lo que nos dice. Parece que está implosionando debido a una pelea interna, el fundador ICIO JAL6 también ha hecho un, digamos, un video pues en el que se quiebra. Estaré enfrente, enunciando que no somos realmente seguros de lo que va, lo que ha pasado con CatBuzz, pero parece que es entre 6 y Joseph Haidt. JAL6 tomó un video de YouTube titulado, Novedades o noticias del CEO JAL6, el video fue subido al canal de YouTube el 19 de Diciembre, y vean lo que dice aquí, en este caso específico, 6 se distancia a sí mismo de la compañía. CatBuzz International, que obviamente tuvo su propio canal de YouTube, oficial, de cualquier modo parece que ha estado enteramente eliminado, de vez en cuando hace unos pocos días, bueno, hace unos cuantos días. El Facebook oficial de la página toda está arriba, así que estamos asumiendo que 6 no tuvo acceso al canal de YouTube, 6 solo creó su canal de YouTube el 18 de Diciembre, ser honesto, el primer minuto de lo que es, pues este quiebre es inteligente, o sea, no se escucha pues. Entonces, viene lo interesante. En el pasado, muy frecuentemente suficienten pequeñas pistas y señales sobre lo que estaba sucediendo en la parte, pues sí, en el fondo, ¿no? Lo cual notaron, pero no se registraron realmente, solo gradualmente se fue convirtiendo, claro, que algo había cambiado. Me he dado cuenta de que en algunas cosas estábamos lejos de la perfección, o toda la confianza, mi confianza fue abusada. En mi nombre y en el nombre de la familia de CatBuzz, las cosas estaban hechas para lo que no sabía nada, y para lo que, y que no era lo que quería. Voy a salir del limbo aquí, sugeriendo que 6 se está refiriendo... Bueno, estos cuadros verdes cada vez en notación que es, pues, transcripciones de lo que se dice en el video. Por eso viene el minuto exacto en el que se dice, y claro, con su segundo. Y bueno, sugeriendo que 6 se está refiriendo a los eventos posteados en Karat Gold de cambiar un gramo por oro, pero que esta promesa fue un desastre, que supuestamente fue en julio del año pasado. Esto significa que 6 se podría estar refiriendo a CatBuzz International, mintiéndole a las autoridades reguladas financieras de Sudáfrica, que ahorita ya la traen contra Amirotrain International, que de hecho ahorita está desaparecido, ¿sí? O sobre el reboot del token de B999, la otra estafa que les mencioné. Algún otro desastre del cual no estamos al tanto. Desde julio del 2019, CatBuzz también recibió atención regulatoria en Namibia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Sudáfrica. 6 continúa en el 1.37. He afrontado la consecuencia, he separado de todos aquellos que hicieron mal uso de mi nombre y el nombre de la familia CatBuzz para gran rentabilidad, promesas vacías y dolor sin sentido. He partido de la compañía con aquellos que claman ser parte del liderazgo, cuando realmente nunca lo fueron. Y he separado mis caminos con aquellos que simplemente se robaron mis ideas y visión, usarlas para su propio beneficio, y que la han usado y están usando el equipo completo de desarrollo y trabajo para beneficiarse personalmente de cubrir no serios negocios. Esto suena como Free Bay, pero 6 no es específico. Después de babosea o no sé cómo se iría. Sobre el fraude, 6 no promete que nada de esto sucederá de nuevo. Lo que hacemos, lo hacemos por la gente, por nuestras familias, por nuestros hijos, por la libertad e independencia. Juntos lo haremos. Juntos somos poderosos. Ten en mente que CatBuzz comenzó como un esquema piramide, y entonces se transformó en varios criptoponsis, y eso es todo. Esta es la historia completa de la compañía. Y ten en mente que el benefactor financiero primario de CatBuzz, varios modelos de negocios turbulentos, y siempre ha sido Harald 6. Pero sí, CatBuzz es para los niños. No se preocupen, campeones. Se cierra con un montón de promesas de marketing, incluyendo abriendo de la plataforma B999 antes de Navidad, lo que suena como la bahía libre de Ponzi, relanzamiento a planes que siguen adelante, existiendo KGC y KBC, que, bueno, los dueños de estas criptos, se les ha dado algún nuevo creador, un Sheet Token, o digamos, cripto basura, creados junto con B999 en el blockchain. KBC se ha transformado en KBC, y cada KBC será 0.5 centavos, y 0.005 dólares, pues, para el nuevo token de Utility, que, bueno, es un tipo de token que debe estar, regulado ante las autoridades reguladoras financieras. Esto significa que todos los KBCs y KCBs sean reemplazados. Bueno, nada más por pura curiosidad, ¿no? Voy a buscar KBC Price. Y aquí está su precio, punto 0.003212, a ver la gráfica, no es de puros puntos, y si no me equivoco, la otra es KCB. Bueno, no aparece aquí, pero volvamos, pues. KBC actualmente está traiéndose a punto 0.003, con, bueno, lo que acabo de ver, ¿no? Con muy poco volumen de train, a ver, el volumen cuánto se mueve. Ah, caray. O sea, más bien volumen inexistente, ¿eh? Bueno, no existe información de cuánto volumen se mueve. Aquí se puede notar esta parte, pues, que no hay información. O sea, aparentemente está en ese precio, pero ya los hechos reales, pues, no exista quien los esté comprando o vendiendo. Básicamente, eso se resume. Ha sido bastante constante para la mayoría del 2020. El relanzamiento de B999 de KBC, aparentemente, no será comparable. Así que cualquier valor asignado, no tiene significado, no puedes comprar, no puedes vender. Nada de, nada que nadie esté comprando, fallados que AdWords, International, Topos, Ponzi, Ponzi Tokens, de cualquier modo, pero no estoy de acuerdo. De acuerdo a seis más detalles, vendrían esta semana. En este lapso de tiempo, la última noche, recibí un email de un equipo editorial, buscando que, que se uniera, con seis y Joseph Haidt. Cadbass International, ha partido su camino con Joseph Haidt, después de los independientes cuentas, o contadores establecidos, que Haidt, bueno, no sé qué es esta palabra, más de 120 millones. Toda la persecución criminal, en contra de Haidt, y su red criminal, está activada. Aparentemente, hay un sitio web, que va en vivo, con más información, también la siguiente semana. Las autoridades alemanas, podrían, por supuesto, poner un cambio, al fin del largo, recorrido de, Cadbass International, en la estafa, pero, grillos. Así que bueno, esta es la noticia, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes invirtieron aquí? Si todas sienten confianza, me gusta saber todo lo que saben, y bueno, pues, es una pena, por aquellas personas, que, tenían aquí dinero, y lo perdieron. Pues yo, desde hace, desde mi primer video, dije todo lo que estaba mal, la gente me atacó, como suele suceder, en estos videos. Y bueno, pues, si se fijan, poco a poco, se va viendo, que lo que yo dije, desde un principio, pues, era lo correcto. Así que, pues eso sería todo, les agradezco, por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy, por mejorar su futuro?